Yes, esto si que es a fuego, siguen las vivencias callejeras, Di Pedro y Reno, métele chelín. No sé, lo que voy a hacer, si un día te llego a perder, te amo, no podré, nunca ser feliz, porque eres todo para mí, por siempre te adoro, y mucho más te añoro, si te tengo, nada me falta. Tú eres mi baby, I love you my crazy, nunca me debes dejar, eres tú, eres el amor que me va, tú eres, tú eres mi luz, y no sé qué hacer si tú no estás conmigo, es que tú eres, tú eres mi luz, Tú eres, tú eres el amor que me va, tú eres, tú eres mi luz, y no sé qué hacer si tú no estás conmigo, es que tú eres, tú eres mi luz. Esto si que es a fuego, siguen las vivencias callejeras, Digo Michele, ahora si que nos fuimos lejos, machucando las olas. Siente el flow Sé que mi amor por ti es prohibido, que no me dejan estar contigo, es que no saben que sin ti no vivo y la vida no tiene sentido, por más que tarde no podrán evitar, que yo te quiero y que te pueda amar. Y aunque tenga que verte escondida, juntos, por siempre mi vida es yo, sobrepaso fronteras, nadie podrá evitar que yo te quiera, el que se meta digo de esta manera, que tú serás mío, aunque a otro le duela. Cuánta gente envidioso, tratando de parar lo de nosotros, no, no, no lo van a lograr, lo que yo siento porque es de verdad, un amor más intenso que el cielo. Aunque quiero olvidarte no puedo, de tu vida yo soy el primero, que te llevo a la cama y te lleno de fuego, yo tengo lo que tú quieres, tú, lo que yo he querido. Quien evita que sea tu marido, tu consentido, tu negro lindo, tu bizcochito, tu morenito, siempre junto hasta el fin del camino, nadie decide en otro destino. Tú eres, tú eres, tú eres el amor que me va, tú eres, tú eres mi luz, que no sé qué hacer si tú no estás conmigo, es que tú eres, tú eres mi luz. Tú eres, tú eres el amor que me va, tú eres, tú eres mi luz, que no sé qué hacer si tú no estás conmigo, es que tú eres, tú eres mi luz. Junto por siempre yo quiero estar contigo, vaya a abrazarte nena cuando tú tengas frío, que digan, hable, que comente lo que quieran, que nuestro amor, oye, no tiene barrera. Porque ellos sufren si sabes que no queremos, porque suponen a nuestro amor verdadero, tú eres mi luz y eres lo que yo prefiero, mi prenda linda, la mimada de mi sueño, la que me llena con todo su sentimiento, la que en la noche cuando me besa yo tiembro, la que me dice al oído yo te quiero, la que me mira y me escucha con respeto, cuando yo hablo y le digo lo que siento. Tú eres, tú eres el amor que me va, tú eres, tú eres mi luz, que no sé qué hacer si tú no estás conmigo, es que tú eres, tú eres mi luz. Tú eres, tú eres mi luz, que no sé qué hacer si tú no estás conmigo, es que tú eres, tú eres mi luz. Tú eres, tú eres mi luz, que no estás conmigo, es que tú eres mi luz. Porque eres mi luz